Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. No sufríen. Un gran juego, para decir verdad, increíble, emocionante, se vive la adrenalina de este juego en todos sentidos, siempre. Así que, ¡uh! ¡Mierda! Es muy recomendable jugarlo, la verdad. Si te gusta la plataforma, si te gusta la acción, si te gusta el desafío, te lo aconsejo con muchas, muchas ganas, la verdad. Pero solo si te gusta el desafío de mero macho, si no, no. Si no eres mero macho, no, no te lo aconsejo, la verdad. Vas a llorar. Vas a, vas a, vas a llorar. Como un niño de pecho. Porque todo el tiempo van sucediendo, van sucediendo cosas, y la verdad que, a veces, es bastante frustrante. Uf, casi me caigo dos veces. Madre mía. Madre mía. De eso es lo que hablo, fíjate. Y de equivocarse. Buen, qué onda. Buen, qué onda. Ha, 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 ha. Chalti, baro el costado, chí, güey. Look. ¿Tienes, por favor? ¿Tienes más? ¿Tienes más? No quiero morir así que voy a salir Me recuperaron que se había Aquí Necesito recuperar vida Bueno veamos Entonces dijimos que Necesitaba conseguir vida Para volver allá Esa era la idea De toda esta mierda Así que vamos a completar esa idea Y luego volver a A ver que es lo que está pasando Creo que es lo más lógico Me quiero cambiar también los talismanes Porque creo que no tengo O no estoy utilizando los talismanes correctos Porque usé o cambié uno Mejor dicho que pensé que era mejor Pero me di cuenta del camino Que la verdad no sirve mucho Apenas tenga la ocasión Lo voy a cambiar Necesito una silla Así que por ahora No va a ser posible Ya no hay nada Y acá hay dos Esto Sube ¿No? Acá había un gusanito Fíjense ustedes Yo ya lo había rescatado Así que Yo creo que la mejor idea En este momento Es salir de acá Y entrar de nuevo Para Que el respawn O sea Los monstruos Vuelvan a salir Y así yo La cagué Pero bueno Pueda volver a Sacar Más Almas No sé por qué Tiré mal Apreté El botón Que no debía La verdad No puedo saltar ahí Porque si salto ahí Yo creo que con esto Ya estoy De sobra Supongo Ahora No sé Que me voy a encontrar Ahí arriba ¿Ok? De ese lado No La verdad que no No tengo mayor idea Pero Bueno La idea es continuar Con el plan De explorar Por lo menos Ese lado ¿No? Ahora veremos Que sale No sé No sé La verdad Tal vez Es una estupidez Tal vez no hay Mucho que hacer Que unas piedritas De Geo No tengo idea Pero Uff 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 Si es tan complicado Algo tiene que haber Si son unas piedras De Geo Se los juro Que me voy a molestar Porque Las piedras De Geo Por decir así Las puedo sacar De otra forma No No necesariamente Ahí O sea Se la ponen Para que la saques ¿No? Obviamente Pero Mira No es primera vez Que me pasa Que eso Eso es ¿Por qué? Porque Tengo una piedra Que hace esa mierda Y la verdad Que Me tiene con las bolas Bien Bien hinchadas Esa piedra De mierda Que Tengo miedo Y no debería Tener tanto miedo Ahora Esa mierda Y hay ¿Qué Puta Hay acá? No hay nada Bueno No hay nada Absolutamente Nada No hay nada No puedo creerlo Ok Ya bueno No hay nada Pasemos la página ¿Qué les puedo decir? No Increíble Ay 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 Dios santito Esto no estuvo tan mal Y aquí me va a gastar Prácticamente todo Bueno Les dije Bueno Pero no importa Ahora voy a subir Por acá Y probablemente Recupere Gran parte De No hay nada 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 No. Aquí no hay vuelta atrás. Ojo. Por aquí no es. Pero bueno, ya que estoy acá voy a sacar eso. No. 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 a querer que caiga, pero que caiga. Voy a tener que volverme porque estoy con muy poca vida, pero ya es el concepto que hay ahí. Ya entiendo el concepto perfectamente de lo que quieren. No hay problema en eso, la verdad. Creo que lo puedo hacer. Creo, estoy seguro que tengo la actitud. Más que la actitud, la habilidad. Creo, estoy segurísimo que puedo hacerlo. Tengo que poder, no puedo limitarme al creer mejor. ¿Cómo solamente va a haber un puto monstruo ahí? No puedo entender esa hueá. Voy a tener que subir y bajar nomás. No tengo otra. O sea, si quiero lograr eso, voy a tener que subir, bajar. Para poder sacar el alma que necesito, si no, no voy a poder. Ahora tengo que rellenar completamente mi alma. Tengo 300, tendría como 1600 ya, si fuera, si no hubiera perdido lo otro. Pero bueno, ya no hay que arrepentirse por algo que ya no tengo. Pero si queda lo mismo. Entonces, yo creo que por acá es como lo esencial, la verdad. Ya. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que necesito hacer. Estoy bien. Necesito concentrarme en esto. No estoy tan mal. Oh. Ah, a la casa. Toda la magia que existe, hueón. Que venga a mí. Vamos a... Ah, le metí un... Una... Tierra que tenía guardada y... Oh. Me cerró la puerta. Qué hijo de perra. Ok. Ok. Entonces, hay ya alguien acá. Oh. Oh. Ok. Amiguito, eres muy fuerte. Ok. 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 Es rápido. Es rápido. Buu. Pero... Vamos a asustar. Nos habíamos descubierto... Je. Nuevos mundos. La verdad. Ok. 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 Joder, la cagué ¿Por qué la cagué? Porque debería haber No tengo fuerza suficiente Como para poder pegarle esa mierda Fíjense Porque debería haber juntado alma No lo hice Entonces realmente cada día me impresiono más Cada vez que juego me impresiono más Lo grande que puede ser esto Ok Entonces que estoy atrapado Ya estoy atrapado O tal vez no No sé Por acá parece que No estoy atrapado Pareciera que estoy atrapado La verdad No tengo mapa tampoco Por arriba no es Ok Ok ¡Gracias! Estoy atrapado En una zona que no tengo dónde salir o cómo salir O sea, siento que estoy atrapado, no tengo... No veo otra salida Y por arriba tampoco hay salida ¿Pero por qué no gira la palanca? Si esa es la pregunta ¿Qué? 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 Esto yo ya lo había vivido anteriormente Voy a tener que salir, a ver... Supongo, no sé... No sé si eso haga lo que digo, o sea... No sé si eso logre, la verdad... No sé si eso logre, la verdad... Y ya estoy atrapado, o sea que no sé qué hacer... Qué ver... Chicos, voy a dejar esto hasta acá por el día de hoy... La verdad que no sé qué hay que hacer... Así que tengo que, la verdad, sentarme a analizar... Así que nada, chicos, ya saben... Suscríbanse, dejen like... Comenten bajo el video... Compartan el canal... Eh... Suscri... ¡Ah! ¡Miren! ¡No puedo creerlo! ¡Este era así! ¡Qué tontera, van! ¿Vieron eso? ¡Ah! ¡Tú llamas el ascensor ahí! ¡Qué estupidez! Ok... Yo ya me estaba despidiendo, ya me había rendido... ¿Y este tipo no te habla? Entonces, bueno, no era tan malo Dije, ya me atrapé, quedé, cagué, jeje Guau No fueron todos mis pensamientos Fíjense, ¿no? Tal vez no es necesario tomar el... Entonces ya tengo 500 fucking monedas Y antes de ir para el otro lado Me gustaría conocer un poco este Ese tipo siempre se las apaña para poder pegarme, guau Pues no quiero gastar Así que voy a... Simple y llanamente hacer eso Ese tipo realmente me jode la puta vida Así que lo voy a triturar No revisé hacia arriba Porque probablemente hacia arriba Había más cosas Aquí me dice que hacia allá hay algo Esa llave la compré En algún momento Me costó 900, creo Pero creo que me estoy yendo Un poco apresurado, la verdad La estoy apresurando un poco Así que voy a subir Ya le puse la llave No creo que necesite poner la llave De nuevo No quiero apresurarme Quiero... Oh, me caí Quiero revisar parte por parte Porque... Allá arriba me dice que hay algo Tendría que ver Qué es lo que hay, ¿no? No lo sé Esto es una máquina De monedas Aquí ya cambia el estilo de la máquina Si se dan cuenta Ahí, bueno, no Por lo menos ya no... Si le pusiera más arriba Sube, no, no sube Fíjense que Allá arriba hay algo No sé si lo ven Ya, de hecho, allá arriba se ve Tal vez Puedo Subir Y saltar, ¿no? Ok Eso no va a ser fácil No va a ser fácil Para nada Pero voy a usar O tratar de usar La inteligencia Humana, güey Para ganarle a este bicho Ahora, es raro ¡Guau! Fíjense ¿Qué chucha es eso, güey? Es el mismo tipo Pero con alas No lo puedo creer Es... Si ya el normal es pendejo Imagínense esa mierda Casi me mató Una pendejasasa Ahora, claro Queremos Prácticamente Subir hasta el final Y All of the still No sé qué será Es como un sello Un sello Pero... Un sello Dice que no tiene tanto valor Que solamente es para los coleccionistas Eso es lo que dice Eso es lo que dice Ahora... Probablemente Si tenga algo de valor Para mí, por lo menos Entonces ya estoy con el tiempo No puedo creer No puedo creer esta güey En serio Me da risa porque Se me hacen retos cada vez más grandes En serio Son retos cada vez más grandes O sea Cada día Te enfrentas a peores cosas Es como... Fíjense que se abrió esa mierda Oh, y una tienda Ah, yo los tengo los dos Yo no lo necesito, la verdad Y ya estoy con el tiempo, chicos La verdad que me encantaría seguir Aquí Sentado Y mostrándoles la maravilla de este juego Porque realmente es una maravilla O sea Ahora, mira Fíjense que él no puede pasar Eso Lo puede ocupar como una ventaja Entonces este va a ser lo último que voy a hacer Hola Me pegó Por primera vez que me pega Qué locura Y acá se escucha un gusano Eso es lo que hay acá Un gusano Fíjense Voy a hacer todo esto Solamente para llegar al gusano Y voy a mostrarles que está ahí El gusano No Por favor Espero llegar vivo Porque Pudalaba Está bien difícil Bien, bien difícil Tal vez me gustaría bajar Bueno, este es Difícil Sí, sí lo es Me mató Así que eso chicos Yo creo que lo voy a dejar hasta acá Y buscar mi alma por mí solo Y ya los veo pronto Cuídense Suscríbanse Dejen like Comenten bajo el video Apretan la campana arriba Y los veo en un próximo episodio Cuídense